5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla, aplástalos Necesito refuerzos Retirada 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 ¿Quieres echar un vistazo adentro? ¡Enemigo bien jugado! Retirada Retirada ¿Quieres echar un vistazo adentro? Retirada Enemigo desaparecido ¿Quieres echar un vistazo adentro? ¿Quieres echar un vistazo adentro? Retirada I will initiate ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Victoria! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El enemigo está bloqueando a un héroe! ¡Mis puños son inquebrantables! ¡Tu equipo está bloqueando a un héroe! ¡Espero que sean más fuertes que yo! ¡El enemigo está bloqueando a un héroe! ¡Tu equipo está seleccionando! ¡Experimenta! ¡El enemigo está seleccionando! ¡Tu equipo está seleccionando! ¡Puedo ver tu futuro! ¡El enemigo está seleccionando! ¡El enemigo está bloqueando a un héroe! ¡El enemigo está bloqueando a un héroe! ¡El hijo del dragón está bloqueando a un héroe! ¡El hijo del dragón está bloqueando a un héroe! ¡El hijo del dragón está bloqueando a un héroe! ¡Está de vuelta! MANTAR A TODOS DE UNA VEZ ¡Bienvenido a Mobile Legends! ¡Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla! ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Bien jugado! ¡Estamos igualados en oro! ¡Estamos por delante 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 en oro! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Has sido asesinado! ¡Hechizo de batalla en enfriamiento! ¡Estamos por delante en oro! ¡Estamos igualados en torres! ¡Bien jugado! ¡Estamos igualados en oro! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! Personada con tu cadáver. Solo lucho por mí mismo, por nadie más. Lo siento. Tu muerte es música. Estamos por delante en oro. Estamos por delante en oro. Ni siquiera intentes escapar de mi vista. Estamos igualados en torres. Mi ulti está listo. Necesito refuerzos. Ok. ¡Ataquen a la tortuga! Ok. ¡Necesito refuerzos! Ni siquiera intentes escapar de mi vista. Ok. ¡Cuidado con las emboscadas! Solo lucho por mí mismo. ¡Ataquen! Inicien la pelea en equipo. ¿Quieres echar un vistazo adentro? ¡Necesito refuerzos! ¡Has asesinado a la tortuga! Ok. Ok. Hagamos esto rápido. ¡Retirada! Un enemigo ha sido asesinado. ¡Retirada! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Ni siquiera intentes escapar delante en oro! ¡Racha de asesinatos! ¡Bien jugado! Maten al iniciador. Ok. ¡Hagamos esto rápido! ¿Quieres echar un paso adentro? Solo lucho por mí mismo. Por nadie más. ¿Quieres echar un vistazo adentro? ¡Mega asesinato! ¡Asesinato doble! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Imparable! ¡Tu muerte es música para mis oídos! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Has destruido una torre! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Tu muerte es música para mis oídos! ¡Mire! ¡Mi credo de las malas! ¡Finalizado! ¡Ok! ¡Racha de asesinatos! ¡Necesito refuerzos! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Necesito refuerzos! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Retirada! ¡Otra! ¡No! 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 ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Necesito refuerzos! Un enemigo ha sido asesinado. ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Ataquen! ¡Necesito refuerzos! ¡Hagamos esto rápido! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Macha de asesinato! ¡Asesinato doble! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Macha de asesinato! ¡Macha de asesinato! ¡Finalizado! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Necesito refuerzos! ¡Hagamos esto rápido! ¡Ataquen! ¡Imparable! ¡Bien jugado! ¡Mi ulti no está lista! ¡Imparable! ¡Bien jugado! ¡Tú no eres mi creyendo de balas! ¡Hagamos esto rápido! ¡Necesito refuerzos! ¡Has destruido una torre! ¡Tu equipo ha destruido una torre! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato triple! ¡Finalizado! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Has sido asesinado! Habrá otra... ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Inicien la pelea en equipo! ¡No intentes escapar de mi estra! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Casi un dios! ¡Bien jugado! ¡Gracias! ¡Ataquen al Lord! ¡Ni siquiera intentes escapar de mi estra! ¡Ataquen al Lord! ¿Quieres echar un vistazo adentro? ¡Ataquen al Lord! ¡Ataquen al Lord! ¡Retirada! ¡Ataquen al Lord! ¡Ataquen al Lord! ¡Ataquen al Lord! ¡Ataquen al Lord! ¡Soy un... ¡Legendario! ¡Miré más! ¡Mi crescendo de balas! ¿Quieres echar un vistazo adentro? ¡Gracias! ¡Ok! Un enemigo ha sido asesinado ¡Bien jugado! Un enemigo ha sido asesinado ¡Un aliado ha asesinado al Lord! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Ok! ¡Ok! ¡Nadie atrás! ¡Tú eres echar un vistazo adentro! ¡ial! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Has asesinado a un enemigo! Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado ¡Bien jugado! ¡Racha de asesinatos! ¡Victoria! ¡Gracias por ver el video!